Bueno pues, este es el reggae del filo, espero que les guste Lleviéndola a veces Es difícil explicar todo lo que tengo que contar Aún no sé qué debo hacer, si lo que diré ya no sabré Y ahora estoy sentada junto a ti, sin miedo, pero con un fin Sin miedo Desde que supe de ti, varias noches no pude dormir Ahora que al fin puedo dormir, en mis sueños siempre tú estás Sin caminar, nunca llegaré Al final, ¿qué descubriré? Pues hace tiempo tú me haces sudar Que mis heridas tú puedes curar Y no quiero esperar un día más Sin pensarlo me he vuelto a ilusionar Y hoy sabrás que de ti me enamoré Tomar tu mano, imaginar toda una vida para volar Soñar o sospechar Que tú me quieres como yo a ti Y al despertar, saber que ahí estás Junto a mí, para la eternidad Pues en tus ojos yo me quiero ver Toda una vida poder conceder Que me seduzcas cada día más Que me enamoré de ti más y más Todo lo que hago y haré Quiero que estés tú Quiero que estés tú Chalo, chalo, chalo Chalo, chalo, chalo Chalo, chalo Gracias por ver el video.